Música Bonita mañana, ¿no creen? Ah, mendigo, sol, mencandilo Hola a todos, yo soy CrisPro200 Y te estoy invitando a que te suscribas al canal de Miguel Bueno, estamos de vacaciones No, no, me veo, bueno, voy a ir acá a mi parte Allá me ven, sí, sí me ven, ¿no? Se ve Estoy en la unidad deportiva, morros, morros, morrillos ¿Qué pasa, morro? ¿Qué pasa? Morro Hola, comidero Morros, estoy en la unidad deportiva Y ya estoy de vacaciones Y por qué, en fin, tí Entonces Haré más videos de Con Zoe y eso Al rato voy a subir uno con Zoe Y haré mucho contenido Suscríbanse a mí A CrisPro200 Y a Infinity Crack Que les voy a decir en el comentario Bueno, a lo mejor sí él pone un comentario Para que ustedes ya se metan Bueno Gracias por tener 12 suscriptores Pero que creo que CrisPro2021111 Se suscriban también todos los suscriptores a mí Y a Miguel Para que tengamos todos los iguales Cantidad Bueno, adiós Aquí tenemos a un morrillo Que, bueno Este, voy a hacer Una especie de retos De Con Infinity Crack y todo esto Vamos a hacer Una especie de retos Para el canal Aquí en vivo Dale a like Y apago la lámpara ¿Listo? Ok, amigo Si es que ya apagaste la lámpara Ya apagué la lámpara pues Estamos Hola, cono Hola, escobas Hola, podadora Hola, tubos Hola, podadora Bueno Suscríbanse al canal De Infinity Crack Y el mío Y nos vemos En esas vacaciones Que voy a ir El fin de semana Creo que el río O para el otro fin de semana Voy a ir a la playa Adiós Suscríbete Adiós